Mil años esperando a que llegues tú A mil años esperando a salir de mi atamud Mil años esperando a escuchar tu corazón A mil años esperando a romper mi mamillo Soy un vampiro morrido en su atamud Soy un vampiro entrando bajo una cruz La luna llena esperando a que puedas dar Tu sangre nena de quien me sacará A mil años esperando a salir de mi atamud Mi ruso apenas late y el sangre se agotó Mi cuerpo con él es compuesto y ya no desperté el dolor Se escuchan unos pasos por hacia mí y amor Hace cultura, fosa y su virtud de mi Dios Me alucinante de cada unidad Yo no he platicado al palo Me alucinante de la vida Yo no he llenido de buscar Yo no he llenido de buscar Le tenía que haber subido en el contrabajo Decirle guapo que si no no sube